Por la falta de vacantes en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño ensaya una solución que no conforma ni a padres ni a docentes y es poner aulas en los pasillos de las escuelas. Nosotros acá venimos a hacer el acompañamiento a la comunidad educativa porque estamos muy preocupados con motivo de la construcción de estas aulas móviles que le llama el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aparte de ser antiestéticas, que no cumplen la función natural del aula, yo no sé si tiene honestamente la aprobación de mitigación y riego, de seguridad e higiene, la Comisión Nacional de Museos Históricos, están en los pasillos de evacuación. Ahora se están terminando de construir esas cuatro aulas móviles. Son dos aulas móviles que se hicieron para cubrir 44 alumnos de sala de 5 que debieron ingresar a primer grado. Esas aulas se están construyendo en el tercer piso, que era un pasillo muy amplio en el cual yo como exalumno también lo usé. No era un espacio ocioso, ese es un pasillo de escuela a escuela y ahí se practicaban cuando llovía como hoy o hacía frío, educación física, quedó un tránsito apenas peatonal para transcurrir y ahí van a ser dos aulas para dos primeros grados nuevos. Uno para la escuela 1 jornada completa y otro para la escuela 2 de jornada completa. Y en Jardín ocurrió lo mismo. Así que con esto me entristece, a mí esto me entristece, ver esos lugares así, esas construcciones en las cuales yo he jugado. Y mis hijas y los hijos de todos, hasta el año pasado en esos espacios, ya no van a poder ocupar. Y aparte que, insisto, es un hacinamiento, es decir, los chicos no pueden pagar el costo de un error informático o como lo denomina un eufemismo que usa el gobierno de la ciudad. Esto no es una forma de subsanar el error.